Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre una nueva fintech una plataforma de crowdlending llamada Socilen, es una fintech española esta empresa de crowdlending española fue creada en 2014 y esta operativa comenzó sus operaciones desde 2017 ofrece una selección de préstamos P2P y préstamos P2P para invertir desde 20 euros por operación ustedes ya saben también a que se refiere el crowdlending en otros videos bueno he hecho una infinidad de videos sobre plataformas de crowdlending españolas principalmente que trata obviamente de que nosotros nos registramos en la aplicación o en la plataforma como inversores y nosotros obviamente ya dentro de la plataforma podemos ingresar dinero a la plataforma y nosotros invertir nuestro dinero, o sea colocar nuestro dinero a la plataforma y este dinero se presta a otras empresas, a otras startups que quieren o necesitan financiamiento entonces esas empresas que solicitan el financiamiento a Socilen después van a pagar el préstamo que obtuvieron de nuestro dinero nos devuelven obviamente el retorno del capital nuestro con un buen porcentaje de intereses o de rentabilidad o ganancias como lo quieran llamar así funciona básicamente el crowdlending en España ha tenido mucho auge principalmente en los últimos en los últimos 5 años se puede decir también nos podemos registrar en la plataforma de Socilen en cualquier plataforma de crowdlending como obviamente como empresa como empresa que necesita financiamiento y nosotros registrarnos como obviamente una startup o empresa o pyme que necesita un financiamiento colocamos nosotros nuestro proyecto y la información de nuestra empresa para qué necesitamos el dinero y cómo lo vamos a pagar y si bueno, si ya después la plataforma aprueba nuestro proyecto se coloca en la plataforma, en este caso Socilen y obviamente los inversores que están registrando en la plataforma pueden ver nuestro proyecto y invertir en él si así lo desean Socilen es una empresa autorizada por la Comisión Nacional de Mercados de Valores en España y con una creciente comunidad de inversores bueno, es una interesante alternativa para diversificar dentro de las plataformas de crowdlending como les he dicho, obviamente uno de los puntos claves para estas inversiones de crowdlending está en diversificar o sea, no invertir todo el capital que nosotros tenemos para empezar a invertir todo el capital en sí si tenemos un patrimonio por ejemplo de 100 mil euros no vas a invertir los 100 mil euros obviamente hay una parte que vas a invertir la otra la vas a dejar por caso de emergencia o como ahorro otra que la parte que vas a invertir es diversificarla en diferentes proyectos en dos, tres o cuatro proyectos y si puedes diversificarla en diferentes plataformas mucho mejor, por ejemplo una parte invertir en un proyecto en Socilen invertir en otro proyecto en otra plataforma y invertir en un tercer proyecto en otra plataforma esa es una buena forma de diversificar y así reducir el riesgo básicamente eso es Socilen o de eso trata Socilen y básicamente esta es la plataforma esta es la plataforma de Socilen o cuando ustedes se registren con el enlace que yo les dejo en la descripción del video ustedes se les va a mostrar este panel obviamente aquí está el panel principal aquí podemos cerrar sesión yo ya inicié sesión básicamente lo que ustedes van a necesitar pues es un número de teléfono puede ser de España o de otro país tercero como un país de Latinoamérica el correo electrónico asignar una contraseña el nombre, apellidos, fecha de nacimiento después obviamente les va a pedir que verifiquen la cuenta en su dirección de correo electrónico dan clic en el enlace y ya pueden iniciar sesión al comienzo les va a pedir esto les va a decir que para comenzar a invertir necesitan tres cosas uno, enviar la documentación para operar que eso básicamente va a ser por ejemplo un documento oficial que tiene que enviar para obviamente verificar la identidad como en todas las plataformas de crowdlending, crowdfunding en todas básicamente es un DNI si son ciudadanos españoles pues un DNI por la parte de enfrente y por la parte trasera si son extranjeros residentes en España pues una tarjeta de residencia y también si son por ejemplo ciudadanos comunitarios de la Unión Europea pues un pasaporte comunitario básicamente eso necesitan se van a la parte de documentación y ahí ustedes van a poder adjuntar la información ahí les aparece obviamente la opción de que ustedes adjunten el documento que tienen obviamente lo deben de tener ya en su computadora o ordenador que estén utilizando en su dispositivo móvil y ustedes suben ese documento los documentos que le piden aquí por ejemplo aquí siempre les va a aparecer este resumen de la cuenta de pago obviamente ahora aparece en cero pero cuando ustedes ya han ingresado por ejemplo el saldo disponible les va a aparecer el saldo que ustedes tienen obviamente dentro de la aplicación de Sosilen o de la plataforma el saldo retenido ahí les va a aparecer un porcentaje que puede ser el saldo retenido por cuestiones de hacienda o de impuestos o un saldo que está retenido obviamente porque no se han desembolsado obviamente el pago del préstamo o cualquier otro motivo el saldo en la cuenta como tal el saldo que va a ser el saldo global del disponible con el retenido básicamente las inversiones cuánto dinero se ha invertido y la posición global aquí es una cuenta en revisión la documentación está ahora mismo en revisión aquí como les digo ustedes aquí les dice que deben de subir su DNI por ambas caras les dije si es obligatorio y si es obligatorio y entonces aquí ustedes ahí está en enviado está el check verde que yo ya envié mi documento pero ustedes para enviarlo solo dan click aquí en subir documento y aquí les aparece la opción les pueden tomar la foto del documento o pueden irse a files y buscar el documento si ya lo tienen en su dispositivo móvil y adjuntarlo el justificante de titularidad de cuenta bancaria obviamente obligatorio no es obligatorio pero yo lo envié ya es recomendable enviarlo está enviado ahí está el check verde que está enviado obviamente lo buscamos aquí en files y subimos el justificante de titularidad de cuenta bancaria que puede ser pues una cartilla se puede decir de nuestra cuenta bancaria donde aparezca el IVAN con nuestro nombre completo y puede ser un estado de cuenta también y en otros aquí podemos subir otros tipos de documentos yo no subí otros simplemente dejé esos ese es un paso necesario para hacer el que es necesario es subir el DNI por ambas caras como les digo si ustedes son extranjeros y residen en España pues una tarjeta de residencia les puede valer subirlas por ambas caras y si son extranjeros pero viven fuera de España o fuera en Latinoamérica por ejemplo deben tener el NIE lo más recomendable que tengan el NIE y subir el NIE por obviamente por ambas caras o si no tienen por un NIE subir el pasaporte puede ser que se lo acepten pero más adelante les van a pedir que soliciten un NIE para cumplir con la normativa vigente deben firmar un mandato para invertir eso les va a aparecer también en otra parte como cosas pendientes que tienen para firmar ese contrato deben de firmar ese aquí en contratos pendientes donde dije tienes un contrato pendiente de firma es este mismo que les muestra aquí que dice que debe firmar el mandato también les va a pedir que también que registren su dirección actual yo aquí ya no me aparece porque yo ya la registré exactamente la dirección actual donde ustedes viven con un número de piso o número de calle y todo si es en España si es en Latinoamérica y no hay número de calles o casas pero ser totalmente específico y aquí usted lo que tiene que hacer después es firmar el contrato de esos silen si ustedes lo quieren leer pues lo leen es bueno leerlo más que todo cuando siempre que nosotros vamos a invertir y vamos a poner dinero en una plataforma lo recomendable es leer aunque el contrato sea largo pues leerlo tomarse el tiempo porque obviamente es necesario porque estamos poniendo nuestro dinero incluso cuando no estamos poniendo dinero también porque digitalmente nada es gratis y si algo es gratis es porque están ganando dinero con nosotros de otra forma o con publicidad que ponen o con meternos algún virus o vendiendo nuestros datos pero de alguna forma todas las plataformas en la web están ganando algo algo a través de que nosotros nos registremos aquí básicamente le va a aparecer obviamente ya el menú principal le aparece posición global invertir mis inversiones que inversiones llevo en la parte de firmar contratos ahí les puede aparecer por ahora el contrato que abrimos nuestra cuenta con Sosilen pero ya después si hacemos una inversión y por ejemplo el promotor de obviamente de la empresa en la que nosotros estamos invirtiendo nos puede enviar también algún contrato para que nosotros lo firmemos digitalmente dentro de la plataforma de Sosilen después de verificar su identidad como les dije como les mostré hace poco de agregar su dirección completa y de firmar el contrato lo ideal es que vengan a la parte de ingresar dinero en Sosilen porque obviamente para comenzar a invertir debemos tener dinero dentro de la plataforma de Sosilen ingresando dinero principalmente a través de transferencia bancaria con la cuenta de Sosilen nos vamos a ir a ingresar dinero ese sería el tercer paso el primero sería registrarse con el enlace que está en la descripción del video el segundo sería pues validar subir los documentos para validar nuestra identidad firmar el contrato con Sosilen de apertura de la cuenta y agregar la dirección y el tercer paso sería venir a ingresar dinero para ir al cuarto paso comenzar a invertir para ingresar dinero como les digo pueden hacer con transferencia bancaria a una cuenta de Sosilen que está creo en Banco Sabadell uno de los bancos más grandes de España y si no es así la forma más rápida y más instantánea y la mejor obviamente es con una tarjeta ya sea de débito o de crédito es una forma más rápida de agregarle saldo a nuestra cuenta de Sosilen para después poder comenzar a invertir ya ahora mismo está cargando está un poco lento el internet pero al cargar ahí les van a aparecer las opciones para que nosotros podamos ingresar dinero recuerden que en estas plataformas de crowdlending entre más nosotros invirtamos obviamente el porcentaje de ganancia va a ser mayor y obviamente entre el promotor o la empresa que va a pagar el préstamo tarde más o el plazo sea más largo más se va a tardar en nuestro retorno de capital pero vamos a ganar más en intereses aquí están las dos opciones para que ustedes puedan ingresar dinero una es con transferencia ustedes aquí le dan por ejemplo aquí les muestra el IVAN de la cuenta que es el primero que aparece ahí es una cuenta española comienza con ES el IVAN el banco es Sabadell uno de los bancos más grandes de España y el BIC o código SWIFT porque obviamente aquí podemos invertir en Sosilen de todo el mundo no necesitamos ser españoles directamente pero si somos extranjeros y vivimos en España lo debemos decir pero si estamos viviendo en Latinoamérica no hay ningún problema y muy importante el concepto colocar Sosilen y el código que dan ahí porque eso va a hacer que obviamente el responsable de la plataforma sepa que ese dinero es para la cuenta mía ese es un código para localizar la transferencia que viene obviamente que el dinero va a ser para mi cuenta y la forma más fácil es con tarjeta Mastercard o Visa colocamos el importe y después pasamos aquí pago a la pasarela de pago segura y ahí solo ingresamos el número la fecha de vencimiento y el código de seguridad de la tarjeta de crédito ya después de hacer esos pasos de registrarse validar la identidad subiendo los documentos y ingresar dinero a la plataforma pues ya después sería buscar los proyectos en los que vamos a invertir y los proyectos en los que vamos a invertir pues los vamos buscando la mayoría de proyectos son proyectos inmobiliarios nosotros vemos la información del proyecto vemos muchas veces hay videos vemos las fotos que hay la información de la empresa o del promotor y si nos interesa invertir comenzamos a invertir ya cuando nosotros tengamos básicamente aquí les va a ir mostrando también información básica del capital devuelto esto quiere decir del retorno del capital por ejemplo si yo hace un año por ejemplo que ingresé en Sosilen y yo invertí en un proyecto 5.000 euros y el plazo de retorno de inversión de ese proyecto era 9 meses seguramente en capital devuelto ya me tienen que aparecer los 5.000 euros que invertí como capital devuelto como capital pendiente digamos si yo presté esos 5.000 euros hace 6 meses y el plazo para pagarlos son 9 meses entonces aquí me va a aparecer el capital devuelto de los 6 meses que han pasado y va a faltar 3 meses para que termine el plazo de que la empresa pague el préstamo entonces va a aparecer en capital pendiente capital impagado ahí les va a aparecer porque bueno aquí en la plataforma de Sosilen debe haber un apartado donde obviamente informan sobre el riesgo porque todas estas plataformas de crowdlending están obligadas a informar sobre el riesgo que conlleva también invertir en estas plataformas porque como en toda inversión tanto en la vida real como en la vida digital o como cuando ponemos una empresa o hacemos cualquier cosa en la que vamos a invertir siempre hay un riesgo no es que va a pasar pero muchas veces es el riesgo de impago entonces ahí les va a aparecer si alguna vez si hubo un pago de algún préstamo capital en inversiones en proceso ahí les va a aparecer obviamente lo que tienen invertido actualmente y en intereses van a recibir van a ver los intereses recibidos cuánto han recibido de intereses ya de préstamos que ya finalizaron intereses pendientes de obviamente de mensualidades que faltan de préstamos en los que ustedes ya tienen invertido el dinero intereses demora porque si alguien por ejemplo no paga ustedes prestan 5000 euros a la plataforma Sosilen Sosilen lo presta a alguien y esa persona debe pagar por ejemplo 600 euros a mensuales durante 9 meses y ahí va incluido tu capital con un porcentaje de interés mensual pero si esa persona se atrasa y no paga cuando le toca cada mes entonces los intereses van a subir y van a aparecer en intereses demora porque obviamente va a ser más dinero para ti como inversionista y la rentabilidad media y aquí les van a aparecer algunos gráficos obviamente a mí no me aparecen porque ahora mismo no tengo pues no tengo dinero disponible pero ahí les va a aparecer a ustedes aquí también aparece la opción de transferir dinero a tu banco esto también se lo voy a mencionar porque les va a interesar obviamente cuando ustedes ganan dinero a ustedes les va a aparecer como salto disponible dentro de la plataforma de Sosilen porque ahí en Sosilen les va a caer obviamente sus ganancias y el retorno de su capital después ustedes obviamente tienen que que van a querer sacar ese dinero de Sosilen para obviamente para una cuenta bancaria de ustedes aquí me dice obviamente que como acabo de crear la cuenta se está validando la documentación que subí para poder operar con normalidad entonces hasta el momento que se valide mi documentación yo puedo hacer obviamente el retiro pero obviamente igual no tengo saldo por ahora entonces aquí yo me dice que debo subir el justificante de titularidad de la cuenta en la selección de documentación recuerden que al comienzo del video en la documentación yo les dije donde subir el DNI o su documento en ambas caras y subir el justificante de titularidad de cuenta pero que no es obligatorio por lo menos al comienzo de abrir la cuenta en Sosilen no es obligatorio pero cuando ustedes ya hayan invertido y quieran retirar dinero tienen que haber hecho ese paso yo ya lo agregué yo ahí tengo mi cuenta bancaria agregada es una cuenta británica por eso el IBAN comienza con GB de Gran Bretaña y obviamente digamos que yo tengo en saldo disponible en Sosilen obviamente digamos que tengo mil dólares mil euros perdón quiero retirar 800 por ejemplo entonces coloco por ejemplo 800 y acepto los términos y le doy a retirar importe y me lo va a enviar a mi cuenta que yo ya agregué pero obviamente aquí me dije que no tengo suficiente saldo disponible obviamente tiene que ser un saldo que ustedes tengan disponible porque por ejemplo si ustedes tienen disponible en Sosilen 500 euros y ustedes piden un importe para retirar de 600 obviamente no se los va a dar esto para hacer esto obviamente también es recomendable que ya hayan validado la documentación que subimos para validar nuestra identidad y básicamente eso y cuando usted ya como les dije como ya cuando hayan validado la identidad para mi la cuenta agreguen más si pueden desde el comienzo no esperen hasta que ya hayan invertido y quieran retirar porque si hay algún problema y no pueden agregar su cuenta o no tienen una cuenta con imán español y no se las quieren valer después van a tener problemas con su dinero y aquí donde dice invierten proyectos aquí ustedes van a dar clic cuando quieren buscar un proyecto en el cual invertir aquí ustedes pueden ver los proyectos en los que ustedes pueden invertir lo que pasa es que yo ahora como no he validado mi identidad está un poco difícil porque no me van a permitir invertir en proyectos pero por ejemplo aquí aparecen tipos de proyectos préstamos no inmobiliarios rentabilidad y plazo establecidos desde el inicio y aquí les menciono un poco de información para que ustedes la tengan en mente aquí les aparecen los proyectos en los que ustedes pueden invertir y lo mismo que les he mostrado en otras plataformas de crowdlending leer toda la información antes de meter dinero e invertir aquí les va a aparecer por ejemplo las fotos aquí les dice que el proyecto es de placas solares edificio titulesco 2 ahí les aparece fotografía de lo que es hasta ahora 11 inversores han invertido 7342 euros en el proyecto el proyecto obviamente pues faltan 53 días tiene una rentabilidad anual del 13% y el importe que el importe de 8900 euros el plazo sería de 6 meses y la inversión mínima es 50 euros la inversión mínima es muy importante porque hay algunas plataformas que te piden 500 euros de inversión mínima o 100 euros 50 euros es una inversión que está a la mano pero también hay otras plataformas diferentes que permiten invertir desde 20 euros ese proyecto no me llama mucho la atención pero por ejemplo está este complejo residencial Panjalipa muy importante los proyectos inmobiliarios para mí es lo mejor en lo que puedes invertir tanto en la vida real como en este tipo de plataformas ustedes saben que obviamente los proyectos inmobiliarios con el tiempo con cada mes que pasa cada día que pasa cada año que pasa pues obtienen más valor su valor se incrementa en vez de su valor decaer entonces igual pasa en la vida real cuando alguien tiene ahorros por ejemplo tiene un patrimonio de medio millón de euros y no haya que hacer con él por ejemplo invertir en bienes inmuebles es muy buen invertir por ejemplo comprarse de dos pisos por ejemplo con medio millón de euros alguien se puede comprar hasta tres pisos en España por lo menos en pisos en ciudades de provincia no en ciudades grandes obviamente como Madrid o Barcelona y después esos pisos al tiempo tenerlos ahí rentando cinco años o siete años y a los cinco o siete años venderlos y les vas a ganar hasta el doble entonces eso pasa hasta en la vida real y en este tipo de plataformas yo siempre recomiendo que en proyectos inmobiliarios es buenísimo invertir si nos parece la información que nos muestra aquí le podemos dar a invertir pero también le podemos dar en clic en donde dice info para ver más información lo que pasa es que por ahora no puedo dar clic porque igual no está validado mi documentación entonces no puedo pero si yo ya tuviera validado mi documentación y todo podemos pedir información más información más concreta del proyecto o podamos dar clic en invertir y en invertir nosotros solo nos va a pedir la cantidad que tenemos no nos va a pedir tarjeta de crédito ni nada porque el dinero que vamos a invertir lo obtiene el saldo que está en Zosilen y ya les mostré cómo ingresarles saldo a la plataforma de Zosilen entonces básicamente así podemos ganar dinero extra podemos poner a trabajar nuestro dinero si quieren incluso si tienen un buen patrimonio vivir exclusivamente sus inversiones sin necesidad de trabajar y bueno Zosilen es una gran oportunidad en el mercado español y también para extranjeros que viven en cualquier país de Europa o extranjeros que vivimos en Latinoamérica podemos invertir en esta plataforma obviamente los proyectos son en España pero podemos invertir sin ningún problema eso ha sido más que todo este review por esta plataforma por esta fintech de Zosilen es una plataforma de crowdlending espero que el video les haya servido regalarme un me gusta si les gustó compartirlo con gente con personas que ustedes piensen que quieran invertir o que tienen sus ahorros haciendo nada y generando nada de interés prácticamente en la banca tradicional comparten el video para que pongan a trabajar ese dinero también suscríbanse al canal eso me va a dar mucho 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 suscríbanse por favor activen la campanita para que reciban notificaciones de mis contenidos síganme en Facebook en IT Design HND está el enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video